Tienes un sueño inconcluso, un desafío pendiente, una meta imposible. Los especialistas se unieron para realizar los sueños de la gente común y corriente. Angélica Castro, Gonzalo Feito y cuatro expertos. Viviana Núñez, más bañados, Lorena Fernández y Juan Pablo Mátulis. Tienen muy pocos días para cambiar la vida a un chileno. Los especialistas. Nuevo programa. Estreno miércoles 6 de enero, 22 horas. Solo por Mega. Porque somos los especialistas.